Ok Pasaron demasiadas cosas en el anterior Todo porque me puse a explorar ahí por el bosque Vamos a ver Hacia donde va esto Ya descansamos, ya tenemos todo, me falta ocuparme Las cosas para curarme Por un rato no tiro la bolita No sé si tengo cosas para curarme, es muy importante No sé si tengo cosas para curarse Porque yo creo que a mi no me quedaron Es que esa pelea fue demasiado intensa Tiene uno nada más, así que no le voy a pedir nada Si tiene Nada ¿Viste? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Mmm! Está bueno ¡Gracias! 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 No lo voy a dar ahí jamás ¡Gracias! 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 Era la original de ella, no recuerdo ¡Gracias! No era esta ¡Gracias! ¡Gracias! No recuerdo cruzar a las medias, no estoy seguro. Arma del largo alcance, mira. ¿Qué no? Iota. Coméntanos. Claro. Pitchfork. 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 Casi en la calle ya. Bueno, conseguí bastante plata y conseguí una cosilla ahí para ponerle a un montón. Cuidado ahora. 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 Cuidado. Cuidado. Cuidado ahora. 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 Cuidado. 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 Cuidado ahora. Cuidado. 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 y 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 se venía a pegarle ah no lo mataron y y y y y y y ¡Puta malo, fallo! ¿Aquete las armas o qué pasó ahí? Claro, ¿qué pasó con sus armas? ¿Por qué usted no tiene armas? ¿Qué pasó? ¿Las vendí entonces? Bueno, porque se pudo un turno, ¿ok? Nada más de hacerle yo, puta, ahora sí. Tengo que continuar. ¿Por qué puta no llega hasta ahí? No, 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 no. Yo quería tirarlo desde aquí. Bueno, pero puedo. No me alcanzo para pegarle. No, 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 no. ¡Pinche bicho! Claro, ¿por qué en qué momento le pasé las armas a la otra madre? No, 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 no. ¡Penche bicho! ¿Están? No me meten el transportor para allá por alguna razón, que no entiendo. ¡Fuck yes! ¡Fuck yes! Esto es chonado, no he puesto nada. ¿Qué pasa aquí viene esa vida? ¡Fuck yes! ¿Puedo hacer algo? Death can't have me, not yet. ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve una trampa, pero parece que no hay nada importante. Quítese, me estorba. Este lugar se ve super shady. Estoy chato porque encontré lugares. Autosave y todo. Me metí. Me viene a meter. La, la, la. El Shower Curse aquí. Parece que ya no me iba a hacer daño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que viene a la cancha. Lo que viene a la bibliografía? No, no. Lo que viene a las que hayas. Qué bien? No, no, no. Lo que viene a las que hayas. Y en esas voces Me voy a caminar a menos de que... ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Iré O sea que ella no le cierra ahí No hay tiempo para el Dali No me he perdido mi magia Estoy en camino Ok, aquí donde estoy El... El... Este no puedo Tratarles de seguir por este camino Porque... Sigo ahí y me muero ... ... ... No, coloca la cámara ... Los rest me desgarroteo i wonder what the next move is i wonder what the next move is absolutely dead Vamos a ver que salió, salió, ¿cá? Ahí está el aire Roland, ahí está el Roland, mirá ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No debería haber deseado vivir en tiempos más interesantes. ¡Muy bien! Ah, ¿quién? No había visto. Creo que no hay una trampa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Está armado? ¿Qué fue? Ahí abajo es. ¿Dónde está? Sí. ¿Está muerta? ¿Muerta? No sé quién era. ¡Oh, mae! ¿Cómo le dieron de duro a ese mae? ¿Cómo le dieron de duro a ese mae? ¡Ex-textura! ¡Hazgo with fire, baby! ¡Hup! ¡No fallece a eso! ¡A la pena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el bicho? ¡Por ese lado! ¡Yota, mae! ¡Este hijo de puta que quiere morir, mae! ¡Suscríbete! ¡Se quiere morir, mae! Que bruto, mas estúpido Yo creo que Jair no puede caminar sobre esto Esta mas tonto Vamos a pegarse No, ya me di cuenta que no Esto es un estúpido Yo supongo que salvar Cal y Lea En lugar de que me encontré Corredido por fiendas de chateos Y en necesidad de rescate De ti, de todas las personas Que si vayas y traten no morirse De camino, idiota Camino sobre los cuchillos, idiotas También Ok Para pasar ahí Tengo que entrar hasta ahora Eso no me interesa Este Usan estas balas ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás listo? ¿Qué es el siguiente? Estoy muy listo para ti No puedo acceder a permanecer. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Estás listo? 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 y 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 Un largo camino para ir, aún así. No hay tiempo para dally. ¿Eh? ¿Eres el cara? Pues solo para darnos la vida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La aventura se espera. El mapa. ¿Va a llegar ahi? Está lleno de Shadow Cards. Putas. ¡Fíjate! ¡Qué diablos! Y esa vara pasa por ahí. ¿Dónde termina? ¿Cuándol iba? No, no, enjas. Ya hay que cosecable. Ya nani, no, hay. Lovernarse mas el sonido. Lovernarse en eliker los cálidos, Die estanoía y frenando. No hay más. Gracias. No sé cómo hacer esto. Gracias. No sé si tengo algo que me ayuda a tomar por ahí. ¿Quieres bailar? ¿Qué es el siguiente, no sé? Directo. ¿Vamos a pasar por este lado yo? Yo sé que el mate tiene bling, pero no lo puedo usar cuando está fuera de combate. Miren que me hubiera servido. Pero... Miren que me hubiera servido. Miren que no se les puede tirar encima. Miren que me hubiera servido. Miren que me hubiera servido. Miren que me hubiera servido. ¿Pero cruzar aquí, más que... Lejos... Pero lejos. Ahora, ¿por qué? Tal vez Tal vez No hay ninguno de esos Echemos todo lo que sea posible No hay ninguno de esos 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 i'll go this way we're doing this for now most excellent yes 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 Let's try this way. Don't burn yourself. Valuetations. Wait. Oh. Ahí se murió No tiene más vida así que voy a mandarle a ella revira Shadowheart Oscuro Ay no sé Ok 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 Este es lo que estoy haciendo. Este es lo que estoy usando. ¿Pero qué? Creo que sí. Perdida me pegué. Ahí están ellos. ¿Están relacionados con la verdadera alma? ¿Deberían aceptar el absoluto? ¡Ugh! ¿Están relacionados con la verdadera alma? en un lugar más adecuado. Ok. Quizás tarde estará demasiado tarde. Te recomendaría a reconsidir, para que la oportunidad pruebe de ser un plástico. ¡Gracias! Simplemente seguidme al camino y pronto encontraráslo. Este hombre de verdad está tratando de ligar ahorita. ¿Qué está haciendo? Hemos una undead con nosotros. ¿Cómo ocurrió eso? Tengo que notarla. Me encanta este momento de la noche. Hay un silencio casi irreverente que acompaña la pinta de la escena. Cuando casi crees que la noche nunca va a romper. La cadena de la eternidad. La timidez de los amores. Las más hermosas fantasías. ¿Qué? Vale el niño. Lo voy a ser. Próximo. Lo voy a ir, quizás, solo un dia sinto, de que se caso ya no tenía ni las manos, Tohó, mi última noche, vivo. A mí me prefiero estar bajo una lluvia de hermosa. Beauty and wonder. And with company to match. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Babe or crone, coward or hero, death is assured. Mystra's forgiveness is not. If you knew the end was near, would you not want to ensure it had meaning? I am terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms. One moment with you could sate me for a lifetime and prize the fear from my heart. I'm so very glad you came to share this with me. I know this is all unreal, but I created it for you. You must know that you're very special to me. If things were different, if we were home, I would have taken time to do things properly, to say it all better. But time is short. I'm in love with you. 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 Let's see what happens. Not if I have any say in the matter. I want it to be perfect. To bond with you in the way the gods do. Intertwining our spirits in visions of the weave. How about the perfect night in Waterdeep? Yes? Let's imagine how it would be. It's a long way and there's another more sound effected from the other side. What the hell? It's all gone wrong. It's the center of my universe. The sculptures, the paintings, the walls, livened by the spine of a thousand books. The grand piano plays the lyrian sweets all by itself. And as we look out beyond the arches that lead to the terrace we see the weary sun take its daily dive into the sea. The ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias por ver el video. Voy a cargar este y si no... Si no, busco algún tipo de solución. Yo creo que debe haber alguna. Lo raro es que ya está mi party todavía. Hundido. ¿Qué hay afuera? Sé que aquí me puedo ir con todos juntos. Hago aquí mejor. Quiero complicarme la vida. Ya sí veo el cinema con los más juntos. Vamos a parar ahí. Voy a probar las dos rutas. Pero seguramente no salve los dos videos. Este... Hago después porque ahorita sí ya estoy ocupado. Bueno. Chao.